Tarde o temprano, voy a salirme con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido Mi flor te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella, pero te vas de aquí conmigo Ay, esa cara me pone mal eficaz Me descontrola, me pongo a felicitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te voy a pasar aquí, venga pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar De estar loca, de estar loca Si no se te prometo esto Esta noche es la cama de amor, mejor dueto Cuando me miras a los ojos yo me desconeco Mantengo amor secreto, joven Sabes que me pone el corazón inquieto Así, vamos a ver quién de los dos ganan O quiero tu amor, pero dime quién me ama Y esta noche no me dejes con las ganas Quiero despertarme de los sueños mañana Te duermo para que tengas pasión Te prometo que no te vas a olvidar Te está loca, te está loca Pejochito dame un beso con sabor a caramelo No tengo miedo, agárrame por el pelo No te haces este duelo Pam, pam, me mataste en el suelo Como dije, pam, pam y paliza Te aseguro, te va a gustar Te aseguro Te dije que la puerta es inseguro Pa' que juguemos el cuarto oscuro Tócame, me estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pone maléfica, por ti ando estérica Sabes, baby, tócame Te estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pone maléfica, por ti ando estérica Esa cara me pone maléfica Me descubro en la mejor visita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te duermo para que tengas pasión Te prometo que no te vas a olvidar Te está loca, te está loca La J y la M, díselo Yonamix La J y la M, díselo 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 y la M